Tras la renuncia de Jaime Pazamora, la asambleísta por el PDC en Anoapierola, señaló que hará los trámites ante el órgano electoral para ratificar su candidatura a la presidencia por esta sigla política. Mi persona que estaba como el primer binomio, en calidad por unanimidad, elegida por el Partido Demócrata Cristiano y el señor Lito Aranda Pacheco, que es de la ciudad de Santa Cruz, él también es militante del PDC. El tribunal hasta hoy no emitió ni rechazo ni aceptación, entonces supongo que en esa sustitución ellos van a tomar en consideración nuestra participación. Por su parte, representantes de la Alianza Bolivianiciano invitan a Pazamora a integrarse a su campaña electoral. Esperamos que el abandono del proceso electoral signifique más bien su incorporación a la unidad posible, que es la que nosotros impulsamos. Ya con más de 80 años de edad, yo creo que ha sido una decisión sabia que ha tomado el expresidente Jaime Pazamora. A través de su cuenta de Twitter, Carlos Més expresó su respeto a la decisión de Pazamora y destacó la necesidad de renovación en la política.